Cristian Nodal decidió responderle a Remy Valenzuela, actual juez del reality show La Academia, luego de que el cantante asegurara que una vez le pidió a su colega hacer un dueto y él lo dejó en visto. Confesando que se enteró de estas declaraciones gracias a una fanática, Cristian Nodal explicó Yo no sé qué onda con Remy Valenzuela, nunca había habido una propuesta como tal y vi que el morro estaba ganando unos discos de platino y todo eso y me da gusto pero vi que me mencionó diciendo que se había trabajado a estar conmigo para hacerme un dueto a mí que yo lo dejé en visto y eso agüita poquito porque para mí es un ídolo de México y de la juventud yo creo que todo el mundo lo admiramos y no debe de tomarlo por ahí, yo ni siquiera lo conozco en persona una vez hablamos por Instagram, me invitó a jugar fútbol y le dije que yo no sabía jugar y no sé si esa habría sido su propuesta de hacer un dueto, eso fue lo que pasó y se me hizo gacho pero ni modo Cabe señalar que luego de confesar que Cristian Nodal lo dejó en visto y no quiso hacer un dueto con él Remy Valenzuela sentenció, entonces si su carrera vale más que la mía, mis respetos pero vamos a ver quién dura más Si te gustó el video no olvides suscribirte y compartirlo, nos vemos en la próxima